Magico Chiqui B presenta Hola que tal, yo soy Casi Mocho y hoy en la mañana estaba durmiendo muy feliz hasta que vino Encito y me dijo Papá, papá, salió el capítulo número 3 de Puppi Playtime ¿Qué? Y me levanté de la cama corriendo super feliz y era el trailer nomás Ay Encito te voy a matar Ay me ilusionaste y me rompiste el corazón yo que estaba tan contento yo quería jugar al Puppi Playtime capítulo 3 pero bueno, aprovechando la oportunidad me puse a analizar el video y descubrí varias cosas que tal vez no viste así que el día de hoy les traigo las 10 curiosidades del capítulo número 3 de Puppi Playtime pero antes, ya sabes me tenés que dejar un like, suscribirte y activar la señora campanita ahora sí, empecemos con el video ¡Sí! 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 El teaser empieza con tres juguetes tirados en el suelo El primero que aparece es Huggy Googie al cual pudimos derrotar o tal vez mejor dicho escapar porque no sabemos si está muerto el segundo es Mommy Long Legs que aparece cortada a la mitad tal cual pasó en el capítulo 2 que fue triturada por la máquina tragamomis y el tercero que podemos ver es al simpático y aterrador Dinosaurio Bron pero sin la cabeza pobrecito ¿será esta una señal de que él será el enemigo del capítulo número 3? ¿será que tenemos que cortarle la cabeza? ¿qué pasará? ¡Ay! ¡Ya quiero que salga ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! Curiosidad Número 2 Rápidamente después de ver los cadáveres de los juguetes que aparentemente están simulando cada capítulo que completamos aparece esta máscara una máscara muy colorida e infantil pero no debe de tener nada divertido ya que las máscaras antigases como estas fueron creadas especialmente para sobrevivir a ataques de gases mortales la máscara antigás es un dispositivo de uso individual que se ajusta a la cabeza para proteger de vapores y gases venenosos consta de un cuerpo fabricado de un material flexible que se ajusta a la cara unas protecciones plásticas para los ojos y una válvula para respirar fue creada en 1847 por un tal Lewis Huxlitz en Estados Unidos y desde entonces es usada en diferentes guerras la aparición de esta máscara nos cuenta que tal vez en la fábrica de Poppy Plaintyne había sectores llenos de gas venenoso mortal pero la pregunta es ¿por qué? ¿por qué habría gas venenoso dentro de una fábrica? ¿sería esta la forma en la cual le quitaban la vida a los empleados y a los niños huérfanos? ¿para luego introducir sus almas en los juguetes? ¿o será parte de un nuevo juguete? lo cual sería un poco extraño porque al no estar vivo no necesita una máscara o tal vez esa máscara pertenece al verdadero nuevo enemigo al que tenemos que enfrentar y no es un juguete sino que es un humano misterioso, ¿no? es un misterio muy misterioso curiosidad número 3 al costado de la máscara de gas podemos ver a varios personajes y al primero que podemos detectar es a otro juguete muy esperado por todos nosotros es Daisy la flor ¿será esta una pista del creador donde nos dice que vamos a tener que enfrentarnos a esta flor maldita? ¡ay qué miedo! pobrecita tiene cara de que no la riegan mucho así que si aparece la voy a regar con agua así se pone un poco contenta bien pensado Woody me gusta tu ingenio curiosidad número 4 otro de los juguetes que se alcanza a ver entre el gas venenoso es PJ el perro ruga ese personaje que nos perseguía lentamente y que nos hizo morir de miedo pero también divertir muchísimo en mi opinión es uno de los mejores personajes que nos trajo el capítulo 2 y desde que jugué el juego no paro de tratar de perseguir a mi perro para ponerle un disfraz de oruga no sé qué tiene que ver eso con lo que te estaba contando pero bueno ¡concentrate casi mucho! ¡concentrate! PJ Pug estaba en otro sector de la fábrica pero al parecer este perro se adentró a la parte del sector de Play Care muy lentamente sin que nadie lo note y vamos a tener que seguramente lidiar con nuestro amigo canino oruga bicho feo ya lo sabía curiosidad número 5 durante el teaser podemos ver varias partes tiradas en el piso del robot Boogie Boot el cual nos hace pensar que nuevamente vamos a ver solamente su cadáver desplegado por toda la fábrica y no a él al final el juguete que parecía más bonito sigue muerto ¿por qué? ¿por qué? la vida es así yo quería ver al robotito eso ya lo veremos curiosidad número 6 a otro que podemos ver es al simpático conejo Gunso Bonnie aunque de simpático no tenía nada porque si te equivocabas le quería aplastar la cabeza con sus platillos lo vimos la última vez colgado entre las telas de araña en la game de Station este trailer nos indicaría que nuevamente lo volveremos a ver pero como podemos ver en la foto a ese conejo le faltan sus platillos así que podríamos inferir de que este no es el mismo conejo sino que es otro muy parecido tal vez será su hermanito el que le guste tocar la guitarra o bailar o el triángulo no sé no sé ustedes que piensan no tengo idea curiosidad número 7 este último trailer fue verdaderamente un éxito ya que era sumamente esperado por sus millones de fanáticos alrededor de todo el mundo que no dejan de parar de sumarse ya que lo demuestran con cada capítulo que sacan todos estamos super fanatizados y la empresa poppy playtime en la realidad también saca provecho de esto ya que en su página oficial sacó a la venta nuevos productos como un hugi hugi mucho más grande que el anterior una mochila para el colegio bastante linda un peluche PJ ay que lindo que es lo quiero un cuaderno para anotarte y acordarte de que le dejes like a Casimocho y te suscribas al canal y unas hermosas cartucheras que cuando están cerradas tienen una linda sonrisa pero cuando se abren quedan a la vista los horribles dientes de hugi hugi y además tiene su versión en kissy missy ay por favor necesito ya en mi vida esa cartuchera aunque no se para que si ya no voy a la escuela este sujeto tiene graves problemas psicológicos curiosidad número 8 como vemos en este capítulo vamos a jugar en el área de play care y que significa play care para los que no saben es cuidado de niños o sea orfanato un área donde supuestamente se cuidan los niños desprotegidos como ya estuvimos descubriendo a lo largo de estos capítulos anteriores esto era totalmente falso ya que en el pasado se cometieron actos horribles a esos pobres niñitos vamos a morir todos no hay nada más gratificante a mi alma que ser la razón para un niño de ser golesidad número 9 en este video podemos escuchar al creador de toda esta locura Elliot Bloodwing que anuncia la apertura de la nueva área en la fábrica play care o sea abrieron un orfanato dentro de la fábrica recalca que hay que estar agradecido con los niños y que sin ellos no tendrían la inspiración para seguir creando en su fábrica nuevos juguetes y lo único que desea es sacarle una sonrisa y darle alegría a todos los niños que lleguen pero al final escuchamos los gritos desgarradores de miles de ellos ¿habrá sido todo un engaño la apertura de la fábrica para cazar más niños y usarlos en sus experimentos? ¡ay que miedo! muchos dicen que Elliot Bloodwing se volvió loco tras perder a su hija en un accidente y desde ese momento se convirtió en el verdadero monstruo de todo este juego de eso si da miedo There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile to be the spark that ignites all their hopes and dreams we owe everything to these children this company and its toys are nothing without them that is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Call I announce Playcam our very own on-site orphanage a child should never be left unlocked curiosidad número 10 poco tiempo después de ver este increíble teaser que nos dejó con muchísimas ganas de ver más más y más la comunidad de Poppy Plain Time sacó su propio teaser pero en versión Minecraft está todo cuadrado la verdad está muy bien hecho y recomendable para ver esperamos ver locuras así en los próximos adelantos que tengamos de Poppy Plain Time y bueno gente esas fueron las 10 curiosidades del teaser trailer del capítulo 3 de Poppy Plain Time si te gustó déjame un like activa la campanita suscríbete al canal y si querés que haga 10 curiosidades del próximo teaser déjamelo en los comentarios yo soy Jennifer López adiós y al final los sueños se hacen realidad tanto que luches sin descansar ya somos dos millones más y al final los sueños se hacen realidad ven y sentate a disfrutar sin mucho aventura sin parar y al final y al final